Por otro lado, siempre en temas violentos, un presunto miembro de la pandilla 18 fue encontrado muerto esta mañana, ultimado a balazos, en una de las calles de la aldea El Lolo de Comayagüela. Según datos proporcionados por las autoridades, se trata de un joven únicamente identificado como Osuna. Informes preliminares indican que en altas horas de la noche de lunes, los vecinos escucharon disparos sin imaginar que se trataba de desconocidos que le habían quitado la vida a esta persona. Gracias por ver el video.